En el nombre sea de Dios A ver si puedo o no puedo, voy a cantar las mañanas Verón Macario Romero Decía la niña Rosita Papá ya viene Romero Hija en que lo conoces En su bonito sombrero Decía la niña Rosita Papá ya viene Macario Hija en que lo conoces En su bonito caballo Es el papá de Rosita Que plan le formaremos Le formaremos un baile La traición lo mataremos Y le formaron el baile Te siente particular Ay que Macario tan hombre No se quiso emborrachar Esa es la niña Rosita Esa es la niña Rosita Macario cuanto me duele que si no fueras casado Nuestro mantendría remedio Y le contestó Macario Eso no se quiso emborrachar No se quiso emborrachar Pues matenme a mi también Música Gracias por ver el video